Hola, ¿cómo están? Qué alegría es poder realizar una clase más con ustedes. Saludo a todos los niños y las niñas de Primero Básico. Tal como indicamos en la clase pasada, vamos a confeccionar en esta clase algunos instrumentos musicales. Yo tengo aquí en mi escritorio algunos materiales que vamos a utilizar para poder confeccionar estos instrumentos musicales que nos van a servir para acompañar la canción de las vocales, por ejemplo, que estamos aprendiendo. Primeramente vamos a ver como materiales, todo material desechable y reciclado, ¿verdad? Reutilizado más bien. Vamos a reutilizar estos envases de yogur, el cono de papel, esta toalla atorbente o toalla nova, un poquito más grande. Algunos tornillos que encontremos ahí en casa, ustedes pueden buscar ahí en el patio, a veces en algún lugar donde quedan guardados, de alguna instalación que se hacen en casa. Cartulinas o papel lustre de colores, ya, todo nos va a servir para poder, acá también, de otros colores. Estas bandas elásticas, que hay en algún lugar, pero siempre hay de estos elásticos en casa, así que también vamos a utilizarlos. Un poquito de hilo o lana o algún hilo, pitilla también puede ser, para poder hacer algunas uniones. Estas son ajas que las puedes reciclar de los adornos de navidad. A veces están un poquito malos y no se van a utilizar y en vez de botarlos, saquémosle las campanitas y que las vamos a usar también. Vamos a ponerlo por acá esto. Esta es una bandeja de supermercado, puede ser un plato de cumpleaños también, desechable, que lo vamos a utilizar para estos fines. Un marcador, lápiz o plumón, una tijera, papás, vamos a necesitar mucha ayuda de los papás aquí, porque hay algunos materiales que requieren de manipular estos elementos con mucha seguridad. Arroz, arroz normal de cualquier tipo y cinta adhesiva de las distintas que ustedes puedan tener. Todas sirven, ya, yo tengo aquí tres opciones que pueden servir. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a elaborar tres tipos de instrumentos. Vamos a comenzar por el instrumento más sencillo. Aquí tenemos dos recipientes de yogur. Vamos a ocupar el arroz como resonador. Estos son instrumentos de percusión idiófonos. Idiófono quiere decir que el instrumento, al vibrar en sí mismo el cuerpo, permite un sonido. Entonces, el arroz va a chocar con las paredes de este pote de yogur y va a provocar un sonido muy particular. Vamos a ver entonces, ponemos aquí aproximadamente dos cucharaditas, hasta tres cucharaditas de arroz. Y ya vemos que este sonido es muy particular, ¿verdad? Y lo vamos a sellar con la otra parte, que sería en este caso otro pocillo de yogur. Y para fijar estas partes, yo voy a ocupar un poquitito de guincha de esta cinta que es papel engomado. Ya, voy a ir cortando algunas tiritas para aplicar estas cuatro puntas primeramente. Ahí, ahí. Muy sencillo, con materiales que tenemos en casa. Y vamos a ver cómo suena esta sonaja. Ya, esta es una sonaja que nos puede servir para acompañar cualquier canción para hacer un sonido. También, yo estaba mientras elaboraba este instrumento, después les cuento yo lo que me imagino cuándo va a sonar esto. Pero, por ejemplo, decíamos... ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! Lindo el sonido, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro primer instrumento musical, que sería una sonaja. Bueno, ¿saben qué me imagino yo con este sonido? Imagínense contando un cuento y aparece una serpiente. ¿Se fijan? Podría servirnos también para hacer un cuentacuento de toda la familia. Muy divertido. Instrumento número uno, lo vamos a dejar por aquí. Y vamos con el instrumento número dos, que es el siguiente. Acá tenemos una bandejita, que como les decía yo, es esta que se utiliza en los supermercados. Y vamos a cortar 5 tiritas de esta friquilla. Bien, ahí cortamos una, con mucho cuidado con las tijeras, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tenemos la quinta. Sin necesidad de aguja, mira, yo lo hice sin aguja. Tú también lo puedes hacer sin aguja. Así que, de aquí vamos a fijar este cascabel. Y aquí vamos a necesitar un poquitito de ayuda, para que este, este, esta pitilla no se nos salga. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ahí va pasando y pasó. Y así, vamos poniendo cada una de las zonajas en esta bandeja, amarrando esta pitilla, ¿no es cierto?, a cada una de las zonajas, de los cascabeles. Y provocando un sonido muy particular. Mira que bien suena, es muy lindo el sonido. En realidad, esta elaboración es muy sencilla. Tienes que pedirle, por supuesto, ayuda al papá o a la mamá, para poder perforar la bandeja y hacer unos orificios que permitan entrar con el hilo. Simplemente, una de las, de los extremos. A ver si se puede ver clarito aquí. Yo voy a ingresar con uno de los extremos ahí por el orificio. Ahí salió. Y voy a amarrar simplemente esta zonaja a la bandeja. Hacemos un nudo bien apretado y bien, con alto nudo, un nudo ciego se le llama a este. Ya, un par de nudos y no hay problema. Y el exceso de pitilla, lo podemos cortar con mucho cuidado con una tijera. Vamos con la tensión. Ya estamos terminando nuestra zonaja. Nos falta solamente una zonaja. Y tenemos una zonaja pandereta, le vamos a llamar a esta. Usted le puede decir pandereta en realidad, pero tiene los elementos de una zonaja también, de un castabel. Así que es un instrumento que cumpliría una doble función sonora. De acá, último elemento del instrumento para completar nuestro segundo instrumento. Muy bien, aquí amarramos firme y en repetidas ocasiones. Ahí no importa que se nos enrede la pitilla. Mientras más firme quede esto, mejor. Así nos aseguramos que no se caiga ningún elemento del instrumento. Cortamos los excesos. Ahí con mucho cuidado con los dedos. Y tenemos nuestra pandereta. ¿Te gustó? Divertivo. Es una pandereta muy fácil de realizar. Muy bonita además. Mira que queda al viento con negro. También puede ser con blanco, con rojo. A veces quedan platos de cumpleaños y uno podría utilizarlo para esto. Le puedes poner más. Si tú tienes más zonaja, la puedes llenar de zonaja. Incluso, si te animas, podría hacerle un bordecito y hacerle una toma. Como para hacer, ¿no es cierto? Un mango aquí para tomarla más segura. Tenemos entonces nuestro segundo instrumento. Aquí tenemos nuestro tercer instrumento. Es un instrumento un poquito más difícil de realizar. Pero yo sé que tú puedes hacerlo con la ayuda de tus papás. También es de... Reutilizando este cilindro. Vamos a marcar con un plumón... Algunos puntos donde vamos a introducir. Vamos a hacerlo de a cuatro. Y tratar de que queden entrelazados. No en el mismo lugar. ¿Ves? Y por acá. Otros más. Y en esos puntos vamos a introducir lo que son estos tornillos. Le vamos a hacer un orificio. Y ya eso. En todos los orificios que tenemos marcados. ¿Ya? Que pase hacia la hora. Perfecto. Este ya pasó. ¿Ok? Y vamos a hacer así con todos los otros tornillos. Y así repetimos el proceso todas las veces. Yo lo hice aquí con 14 tornillos que encontré ahí atrás. Y repito ese procedimiento 14 veces. Y mira cómo queda. Así se alcanza a notar. Pero están todos los tornillos entrelazados por dentro. Esto se llama palo de agua. Estamos construyendo un palo de agua. Originalmente es un cactus. ¿Sí? Un cactus. Es el que hay en el cerro. Que se corta un tallo o un tronco de ese árbol. Es muy, muy común en nuestra zona. Y las espinas se le sacan y se vuelven a introducir. Pero al revés. Quedando tal como está nuestro cilindro. ¿Ya? Para asegurar los tornillos y que no se nos salgan. Podemos utilizar una cinta adhesiva como esta. ¿Ya? Ahí tú puedes ocupar una más gruesa quizás. O la que tengas en casa. Yo voy a ocupar esta gruesa porque me va a permitir cubrir más espacio. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cortamos las bandas. Las cubrimos. Le vamos aquí. Le vamos fijando por un lado. Y aquí fijamos esta otra línea. Para que los tornillos no se salgan. Nos vamos a fijar con esta banda adhesiva. Que es un scotch grueso. ¿Ya? Tú puedes ocupar papel engomado también. Un papel engomado me parece que incluso anda mucho mejor que la simple adhesiva. Pero cualquiera que fije estos tornillos a la base. Nos va a permitir terminar nuestro proyecto de instrumento musical con material reutilizado de la casa. Ahí está. ¿Te fijas? Ahí queda asegurado. Y vamos a sellar un extremo. Aquí podemos utilizar un cartón más grueso. ¿Ya? Algo que pueda resistir un poquitito más a la esquina. Pero yo lo voy a volver a hacer de la misma técnica que utilizamos en la zonaja. ¿Ya? Ahí tú también con los papás pueden idear una forma mejor. Más segura. Más gruesa. No sé. Eso es. Y aquí vamos a quedar libre de diseño para ti. Yo voy a volver a fijar con estas bandas elásticas que son muy buenas para este tipo de proyectos. Ya. A mí me gusta mucho. Y ahí quedó una más. Una más. Ahí. Perfecto. Y ahora adivinen qué va. Arroz. Arroz. El arroz. Y aquí vamos a poner tres cucharaditas. Tres cucharaditas. Y vamos a sellar de la misma forma arriba con otro pedacito de papel lustre o cartulina o cualquier papel que tengas tú. Esto después tú lo puedes pintar, lo puedes forrar. Puede hacer el diseño que tú quieras. Y mira el sonido que... Vamos a hacerlo de nuevo. Te fijas y van los arrocitos de pan. Ahí golpeando con los tornillos. Y van provocando ese sonido que es muy similar a cómo va cayendo el agua. Así que tenemos un palo de agua que hemos construido con material reutilizado. Tipo de sonaja con los recipientes de yogur que suenan muy bien. Y este que me gustó muchísimo. Yo creo que a ti también te va a gustar mucho la pandereta. Con cascabeles. Que está ideal para las canciones de navidad. Así que nos preparamos ahí de alguna forma. Pero también puede ser para la cueca. También sirve. Así que mira que ha sido productivo esta clase con estos instrumentos. Vamos a poner esto por acá. Y presentamos los instrumentos aquí adelante. Para que tú puedas visualizar todo lo que podemos realizar. Y lo que tú puedes hacer en esta clase de música de Primero Básico. Que estén muy bien. Dejamos hasta aquí la clase. Que Dios te bendiga. Y acuérdate. Ahora tienes instrumentos para poder cantar la canción de las vocales. Y otras canciones que a ti te gusten. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao.